70 ataques aéreos de aviones de combate rusos ayer tuvieron como objetivo las líneas del frente terroristas en varias regiones de siria intensos ataques aéreos rusos según siriar los aviones militares rusos han continuado atacando áreas controladas por terroristas en el desierto sirio activistas del observatorio sirio de derechos humanos informaron que 70 ataques aéreos de aviones de combate rusos ayer tuvieron como objetivo las líneas del frente de terroristas en el campo oriental de jama y el desierto de al razafá así como el área alrededor de jabal albousa en la frontera administrativa entre raka y de ir esor 5 combatientes del ejército radical murieron en la operación de bombardeo y muchos otros resultaron heridos en el contexto del vuelo continuo de aviones rusos el observatorio sirio de derechos humanos ha registrado la muerte de 950 miembros de la organización terrorista en ataques y bombardeos durante el mismo período participando en la guerra civil siria a petición del gobierno sirio rusia ha hecho una importante contribución para derrotar a los terroristas en este país del medio oriente recuperando la mayor parte de su territorio de los terroristas actualmente los terroristas todavía están al acecho en algunos lugares de siria y rusia continúa luchando contra el terrorismo especialmente durante el período en que siria ingresa a las elecciones presidenciales al participar en la campaña militar en siria rusia ayudó al gobierno del presidente basar asad a recuperar el control de gran parte del país después de la brutal guerra civil envía más bombarderos en el ser su esfera de influencia en la región del mediterráneo rusia ha desplegado tres bombarderos con capacidad nuclear de largo alcance en bases militares en siria el ministerio de defensa ruso dijo que tres bombarderos tu-22 m3 habían llegado a la base aérea de mmm ubicada en la provincia costera siria de latakia y el principal centro de operaciones de moscú en el país el ministerio de defensa ruso dijo que el convoy de bombarderos llevará a cabo una serie de misiones de entrenamiento sobre el mediterráneo el bombardero tu-22 m3 es un bombardero pesado bimotor supermotor capaz de transportar ojivas nucleares y tiene un alcance de hasta 5.0 kilómetros el ministerio de defensa ruso dijo que la pista de aterrizaje en mmm se ha ampliado para dar cabida a bombarderos pesados y la segunda pista se ha modernizado rusia también ha ampliado y modificado una base naval en el puerto sirio de tartus esto es parte de los esfuerzos del presidente bledemir putin para fortalecer el poder militar de rusia en medio de las tensiones con occidente la armada rusa ha revivido en los últimos años la práctica de la era soviética derrotar constantemente sus buques de guerra en el mediterráneo el despliegue de bombarderos en siria marcó la primera vez desde la guerra fría moscú ha desplegado bombarderos pesados para operar en la zona se cree que unos 60 tu-22 m3 permanecen en servicio con la fuerza aérea rusa y algunos han llevado a cabo misiones de bombardeo contra militantes en siria desde sus bases en rusia la prensa rusa informa que el tu-22 m3 puede modernizarse para transportar los últimos misiles hipersónicos rusia sería mucho más poderosa y destructiva contra los yihadistas si usara a sus combatientes donde los bombarderos habían barrido